¿Cómo están mis amigos? Una vez más con ustedes les saluda Luis y sean bienvenidos a este su canal. Espero que la estén pasando muy bien en este tiempo de cuarentena y también recordemos de que debemos de usar el internet responsablemente. Bueno, ahora te voy a enseñar una configuración que creo que te puede ayudar bastante en este tiempo. Vamos a convertir nuestras laptops en un repetidor Wi-Fi. O sea, tu laptop va a seguir funcionando normal como de costumbre, pero vamos a añadirle esta opción para que otros dispositivos como tu teléfono móvil o otra laptop se pueda conectar por internet a través del repetidor Wi-Fi que vendría a ser tu laptop, espero no marearlos. Esto nos puede servir para poder alargar un poquito más la señal. Realmente tiene varios usos, va a depender de ti, pero pienso que esto te puede sacar de apuros en esta cuarentena. La configuración es muy sencilla, vamos hasta el inicio de Windows 10, le damos clic, vamos a la rueda de entrada de configuraciones y nos va a llevar hasta acá, permítanme, les va a llevar hasta acá. Luego de ello vamos a ir donde dice red e internet, vamos a abrirlo y nos vamos a dirigir donde dice zona con cobertura inalámbrica. ¿Estamos de acuerdo? Yo acá he venido haciendo algunas pruebas para poder ver la estabilidad de la señal Wi-Fi. Y para que el video pueda ser más verídico aún, o sea, haciendo ver de que funciona realmente. Podemos apreciar que acá tenemos nombre de red Windows 10, es el nombre que yo le he asignado a la red que está emitiendo mi laptop. Y una configuración de contraseña. Vamos a darle donde dice editar, en tu caso si es primera vez que haces esto, vamos a cambiar la señal y la vamos a poner Luis Obai. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a escribirlo bien y luego de ello vamos a poner la contraseña. Una nueva contraseña que podría ser al revés, del 8 al 1, ¿sí? Y luego le das guardar. ¿Ya? Y para poder terminar esta configuración vas a activar donde dice zona con cobertura inalámbrica móvil. Lo único que tienes que hacer es activar esta opción para que todo funcione. Ahora vamos a hacer la comprobación. Podemos ver que hice dispositivos conectados 0 de 8. Vamos a conectar un teléfono móvil de un amigo, es muy simple. Vamos a ingresar en el teléfono móvil, vamos hasta el apartado de Wi-Fi o redes. Y ahí vamos a comenzar a buscar la señal Wi-Fi. Dice Luis Obai, como se aprecia, en mi teléfono busco ese nombre de red. Lo tengo ya. Y ahora lo que hago es introducir la clave. Es algo clásico que normalmente se debe hacer. Y luego de ello vamos a conectar. Y como pueden apreciar, ya el teléfono móvil de un amigo ya se conectó. Y podemos ver que acá da testimonio de ello. Dice dispositivos conectados 1 de 8. Y lo podemos ver en pantalla y vemos que esto es verídico. Muy bien amigos, esto es así. Sin más que decirles, espero que esto les pueda sacar de cualquier apuro en cualquier momento de sus vidas. Les voy a invitar a que puedan apoyar este video con un like. Y que se puedan suscribir para que puedan estar atentos a más videos que estoy subiendo prácticamente diario. Que el Señor me los bendiga grandemente. Y hasta una próxima oportunidad.